Luego de 14 horas y tras la firma de dos minutos, los siete diputados electos de los partidos PAN, PRD y PT, que permanecían retenidos por trabajadores del Congreso del Estado, fueron liberados. El gobierno del Estado mantiene adeudos por tres millones de pesos, con los comités directivos estatales de los partidos Morena, PAN y PRD, denunciaron los dirigentes de aquellos partidos políticos. El presidente municipal electo de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz, y la Fundación Colosio, finalizaron el taller Coaching Profesional, dirigido a mujeres líderes y emprendedoras de ese municipio. Seis millones de pesos serán destinados para obras sociales que estaban pendientes en algunas agencias municipales, informó el presidente municipal, Javier Villacaña Jiménez. El Consejo de Productores de Tilapia exhortó al gobernador electo Alejandro Murat a crear la Secretaría de Pesca, ya que Oaxaca no cuenta con una dependencia que atienda al sector, a pesar de tener 568 kilómetros de litorales. El Consejo de Productores de Tilapia La Secretaría de Pesca